Solo para que sea impecable la presentación, pero son muy maravillosas. No sé qué voy a hacer ahí, te digo. Esta batalla es del Team Lally. Lucía tiene 27 años, es de Capital Federal. Las cuatro sillas se dieron vuelta por ella. Bienvenida Lucía Gutiérrez Escribano. Se va a enfrentar a Elena, tiene 30 años. Es cubana, pero vive aquí en Argentina. Trabaja como Delivery en moto. También se dieron vuelta las cuatro sillas por ella. Bienvenida Elena Warner. Van a cantar este tema del año 2014 de Rihanna, donde Rihanna cuenta sobre amores tóxicos personales. Love of the Brain. Que comience la batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!